La psicología se está convirtiendo en una ciencia tremendamente útil e interesante para conocer las intenciones ocultas detrás de las campañas de comunicación de grandes líderes y, ¿por qué no?, también de dictadores. Y hoy la vamos a aplicar precisamente al caso de Nicolás Maduro, sobre el que hemos estado observando una serie de comportamientos de comunicación bastante extraños. Sí, primero hace unos días, publicando unas imágenes sobre una cena, una cena que estaba teniendo con su mujer, con su pareja, realmente con una comida realmente de pueblo, una comida y además en un lugar muy austero. Fue una escena que dio mucho que hablar, hasta el punto de que parecía que Nicolás Maduro estuviera embunkerado y con escasez de alimentos. Por el otro lado, sin embargo, lo vimos desplazarse este fin de semana hasta la localidad playera de La Guaira, darse un baño y pasearse por las calles de manera libre, como si no tuviera miedo a nada, ¿no? ¿A qué atiende este comportamiento, esta diferencia de imágenes? ¿Es algo totalmente espontáneo? ¿Es algo buscado? ¿Una es espontánea y la otra es buscado? ¿Cómo podemos interpretar este lenguaje de comunicación por parte del régimen de Maduro para conocer en qué estado psicológico se encuentra el dictador? Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a repasar precisamente todas estas imágenes. Te voy a dar una serie de noticias de datos que son bastante interesantes con respecto a la fuerte seguridad que rodea a Nicolás Maduro y la cantidad de elementos de prevención y barreras de contención que se tienen para preservar, que él ha impuesto para que se proteja su vida. Y la verdad que todo da mucho que hablar. En fin, si quieres descubrir qué es lo que pasa en la mente del dictador, no te lo pierdas. Aquí vas a tener una teoría, siempre estamos hablando de suposiciones, hipótesis, pero es bastante inverosímil. Venga, vamos con el vídeo. Así es, todo hacía presagiar o hacía pensar hace una escasa semana que Nicolás Maduro estuviera embunkerado con dificultad para recibir alimentos, filtrarlos, probarlos para que no quede envenenados. En fin, tener su cocinero. Fíjate, las cantidades de filtros que tiene que aplicar Nicolás Maduro con el fin de proteger su vida de los intentos de asesinato, incluso a través del envenenamiento, que podría ser una fuente. La cantidad de barreras hacen que necesariamente no pueda salir, como hacemos tú y yo, a un cualquier supermercado, comprar cualquier cosa o que cualquiera lo haga para él. Fíjate que tiene a personas que pueden hacerlo. Pero claro, luego todos los alimentos tienen que pasar un filtro, tienen que ser probados, tienen que ser cocinados, tienen que ser probados nuevamente. Fíjate, ¿no? Y claro, además, ante la posibilidad de cualquier tipo de desplazamiento que podría desprotegerle o exponerle algún tipo de riesgo, es evidente que no puede ir a comer a cualquier sitio. Todos se lo tienen que hacer, todos se lo tienen que preparar, y todo lo tienen que prever muy bien según la agenda, dependiendo de a dónde vaya, para saber qué puede comer y cómo y dónde lo pueda comer, ¿no? Todo esto hace que, bueno, todo el procesamiento de la comida y todos los menúes que se le preparen tienen que ir preparados con férrea disciplina y programados con bastante antelación. Y la verdad que llamaba mucho la atención, ¿no? La austeridad con la que Nicolás Maduro presentaba una cena, una cena muy de pueblo, una cena muy barata, una cena muy pobre en ese sentido, que en un principio a mí me hizo interpretar la cosa como que Nicolás Maduro quiere lanzar la imagen de que él come lo que come el pueblo, ¿no? Que lo que come el pueblo, mejor dicho, hacer ver que lo que come el pueblo, el plato típico del pueblo, es el plato de Nicolás Maduro, ¿no? Y por tanto, elevar un poquito más la condición de pobreza del pueblo a hacerle creer que ellos no es que coman pobres, sino que comen lo mismo que Maduro, que es la mejor comida que puede haber, puesto que el dictador normalmente debería tener los mejores platos. Yo hasta pensé que era todo una puesta en escena y que al otro lado de la cámara estuviera un banquete lleno de pescados, de carnes, en fin, de comida de alto standing, por así decirlo, y que esto podría ser un paripé. Sin embargo, lo que ha trascendido de este vídeo que vamos a ver enseguida es todo lo contrario, ¿no? Muchos lo han aprovechado, han aprovechado este vídeo para deducir que Nicolás Maduro vive en unas condiciones de extrema austeridad debido a estar embunkerado, debido a tener limitado el acceso a determinados alimentos que no se pueden probar, no se pueden cocinar, no se pueden procesar, allá donde él está encerrado. Por tanto, el tipo de desplazamientos para proteger su vida en los lugares a donde tiene que ir y dormir para estar constantemente resguardados impiden que pueda disponer del acceso a unos alimentos mejores, a unos alimentos más frescos, etcétera, etcétera. Esa es la interpretación que se ha extraído. Vamos a ver el vídeo. El vídeo que tengo aquí, Domingo de Caraota, ¿de dónde viene esta Caraota? De usted, de la ruta de la mandarina, allá en Araiga, mira. Le dije que Silita me la iba a preparar y se las iba a mostrar. Domingo de Caraota. ¿Y con qué nos vamos a comer Silita, las Caraotas? Pastica y plátano. Pastica, quesito blanco y vamos a ver cómo es la fórmula. Usted a la pastica le echa su Caraotica, que lo que sale es mundiales, ¿ve? Aquí está, mundial. Pueba su Caraotica caliente, preparada por Doña Silita. A la gente de Araiga, pronto voy para allá. Y después, agarra el quesito blanco rallado. Y listo. Fíjate la austeridad, los mantelitos, no hay nada en la mesa. Creo que ni siquiera tiene vasos para beber. Domingo feliz. Domingo bendito. Y si es con Caraota venezolana, producida en nuestra tierra, mejor. Venezuela lo produce todo, Silita, tiene calidad. ¿Qué me dices? ¿Cómo quedaron? ¿Mejor? Imposible. Como Venezuela, no hay. Stúper, diría el chef Tevacul de Azerbaiyán, ¿no? Y la verdad que a mí me parece más esto una puesta en escena. Porque, como lo ves, no hay ningún vaso. Y yo creo que no están cenando. Simplemente están haciendo un paripé para que, en fin, él pueda dar a ver al pueblo que, fíjate, no hay vaso. Normalmente un vaso, agua, suele estar. Tú me dirás, es que no se alcanza lo que hay. Pero, bueno, siempre un vaso tiene que estar al alcance de un brazo. No tiene por qué estar tan lejos, ¿no? Creo que, en el fondo, lo que han hecho ha sido un paripé para hacerle ver al pueblo que ellos comen como el pueblo. Pero esto ha dado pie a creer que Nicolás Maduro está en un búnker y que, prácticamente, está aislado, que tiene mucho miedo, etcétera, etcétera. Sin embargo, para desmentir esto, sí es cierto que el régimen ha publicado una serie de imágenes de este fin de semana en La Guaira, donde se ha desplazado Nicolás Maduro a una media hora de coche, como puedes ver, entre Caracas y la localidad marítima. La verdad es que Venezuela tiene que ser preciosa. Me encantaría poderla visitar. Me encantaría. Y lo que pasa es que con estos vídeos que hago, desde luego, no estamos ahora mismo en un momento en el que pueda viajar a visitar Venezuela, ¿no? Ojalá pueda hacerlo pronto, desde luego. Y aquí se veía a Nicolás Maduro pasearse por la calle de La Guaira. Había ido a La Guaira a inaugurar la vuelta de un monumento que habían estropeado en torno al 28 o 29 de julio, después de las elecciones. Un monumento, no sé si era un monumento a Hugo Chávez o, bueno, algún personaje de la Revolución Bolivariana, obviamente, que fue derribado fruto de las protestas por no reconocer Nicolás Maduro, no presentar las actas Nicolás Maduro. Vamos a ver qué es lo que decía Nicolás Maduro, haciéndose ver paseando libremente por la calle de La Guaira, como si estuviera prácticamente libre, sin problemas, transmitiendo esa imagen de no necesariamente estar embunkerado y no tener miedo a nada. Fíjate. La Guaira es lejos, cerquita, aquí estamos en La Guaira. La Votra que diga, la Votra que diga. Dos meses de victoria consolidada. Fíjate, dando una imagen de total normalidad, total normalidad con respecto a sus desplazamientos, etcétera. Claramente, todas estas calles estaban blindadas, aseguradas, sin problema en ese sentido. Pero se nota en este vídeo la intención por parte del régimen de querer trasladar a la población una sensación de total normalidad y de hacer ver que Nicolás Maduro goza de la popularidad necesaria como para poderse desplazar fácilmente. Tan es así que, al día siguiente, hasta incluso publicó una imagen en la playa bañándose. Fíjate. Nico, 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 Nico. ¿Qué tal? Bonito el fondo marino. Hay bastantes especies. Sabroso, mira Silita. ¿Qué viste? Sabroso. El mar Caribe venezolano. Este mar se pierde. ¿Te acuerdas la canción? Este mar es mío. Viene, se aleja, se aleja y se va. Domingo de playa. Agarró un poquito de mar para recibir las bendiciones del mar Caribe. Silita, espérame aquí. Me voy nadando para Margarita. Me despides de la gente aquí. Vuelvo pronto. ¡Chao! ¡Me voy! ¡Me voy! Fíjate, ¿no? Me voy nadando para Margarita, dando una sensación de total libertad. Y fíjate cómo los afines al régimen, como en este caso, están aprovechando esta información. Maduro no duerme. Maduro no sale de su casa por miedo. Maduro no confía en nadie. Mientras tanto, el presidente Maduro en la playa. Se quiere lanzar esa idea de tranquilidad por parte del régimen. Y claro, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? O algo lleva. En fin, es evidente. Es evidente que si por parte del régimen se quiere lanzar esta imagen, es porque el régimen entiende que hay un contrarrelato que quiere hacer ver o quiere demostrar que Maduro no se puede mover, que Maduro no tiene apoyos suficientes. Y el hecho de que quieran vender esa normalidad, desde luego, en fin, que el mecanismo que ya hemos analizado muchas veces en este canal, ¿no? Explicatio non petita, accusatio manifesta. O, dicho de otra manera, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, ¿no? Si Nicolás Maduro está presumiendo de libertad, es posiblemente porque carece realmente de esto y siente la necesidad ante el pueblo, dudando de si el pueblo también está percibiendo lo mismo que percibe él, entonces vender una imagen diferente, una imagen más favorable. Y esto me devuelve a esa imagen de ellos dos comiendo y me hace creer que sí, que entonces esta imagen no es un paripé, que posiblemente Nicolás Maduro está bastante acorralado, está bastante embunkerado, hasta tener la duda de si el pueblo está percibiendo esto y entonces sentir la necesidad de promocionar una imagen a través de un relato que demuestre lo contrario con el fin de transmitir precisamente una imagen de fortaleza, de seguridad, ¿no? A sus seguidores. Pero en el fondo esto no es así, porque me han llegado noticias de que el entorno de Nicolás Maduro está constantemente cambiando de personal cercano a él con el fin de evitar que alguien se le pueda acercar y pueda hacerle daño, ¿no? Con el fin de protegerle. Tan es así que no se fían siquiera de venezolanos para que estén cerca del régimen, cerca de las personas más importantes del régimen. Por lo tanto, cerca de Nicolás Maduro se tiene un cohorte de personajes que no son para nada venezolanos, sino que son prestados por otros régimenes que son afines y están filtrados precisamente y se deben a esos régimenes que son aliados de Nicolás Maduro. Estamos hablando de Irán, Líbano, Cuba, etcétera, etcétera. Fíjate, de hecho, cuando él abrazaba a la gente aquí, pues los semblantes de algunas personas no son necesariamente de venezolanos. ¡Mira! ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 En fin, una cohorte de personas realmente extraña, con semblante medio oriental. Y esto se debe al hecho que no puede tirar de personas venezolanas a no ser que filtre a alguien que le pueda traicionar. Ya lo vimos en un vídeo que ha tenido muchísimas visualizaciones que publiqué hace unas horas sobre el comunicado de Iván Simonovis a Diosdado Cabello, demostrando a Iván Simonovis que, revelando una serie de datos e información que se había compartido en una reunión privada entre Diosdado Cabello y sus altos cargos, que Iván Simonovis tiene infiltrados dentro de Miraflores, o en todo caso dentro de los equipos de seguridad más cercanos a Nicolás Maduro. Y tan es así que el régimen finalmente prefiere no tener a personas venezolanas cerca de Nicolás Maduro y tirar más bien de personas profesionales paramilitares que provienen desde lejos, desde fuera. Principalmente cubanos y medio orientales, iraníes, ¿no? Y esto lo demostraba también, esta teoría la confirma también Carolina Barrero Ferrer, que es una mujer cubana a favor de la libertad de Cuba, que decía esto. Escuchemos. Venezuela era un país que, aún teniendo problemas a la democracia, como la mayoría de los países latinoamericanos, gozaba de cierta... tenía cierta consolidación en sus estructuras democráticas. Y todo esto cambió, obviamente, con el plan de Cuba, que fue un plan de inmersión lenta. Primero, con los burócratas, también con las brigadas médicas, que han logrado penetrar en el país, según el TIP, el último reporte de Human Trafficking del Departamento de Estado. Hasta esta fecha hay 19.000 médicos cubanos, hay que sumarlo a otras cifras de 6.000 personas trabajando dentro de la burocracia, incluso en cargos tan altos como el Ministerio del Turismo, así lo refería la señora La Bastida hace poco, pero no es el único, hay muchos más. El otro círculo que penetraron fue el círculo de protección cercano a Nicolás Maduro, la inteligencia, la contrainteligencia, las operaciones militares. En la Corte Penal Internacional hay un archivo contra Maduro y la cadena de poder por crímenes de lesa humanidad, que incluye una carpeta dedicada a Cuba como partícipe de los delitos de lesa humanidad. Y esto ha sido posible porque en los testimonios que dieron muchos de quienes estuvieron presos en el helicoide, en Ramo Verde, y que dieron los testimonios de la tortura que sufrieron, decían y referían en muchos casos que sus torturadores eran cubanos. Decían y referían muchos casos que veían dentro de prisiones como Ramo Verde a Ramiro Valdés llegar. Fíjate qué interesante todo esto. Más de 20.000 personas provenientes de Cuba, entre los cuales, ha dicho unos 15.000, 16.000 que son médicos, están metidos en Venezuela colaborando con el régimen y después hay, digamos, la cohorte más cercana a Nicolás Maduro, que también está compuesta por muchos cubanos. Esta es la demostración de que Nicolás Maduro está cada vez más aislado. Una demostración más, sumamos tres aquí, el hecho de que estaba comiendo alimentos muy pobres en una cena muy austera en un búnker, el hecho de que siente la necesidad de transmitir una imagen de libertad de movimiento y si siente esa necesidad es porque precisamente quiere transmitir esa imagen porque tiene dudas de si esa imagen le está llegando a los venezolanos porque sabe en el fondo que él está prácticamente embunkerado. Y tercero, lo que dice Carolina Barrero Ferrer, que confirma que alrededor de Nicolás Maduro hay una cantidad importante de cubanos y también lo hemos visto en las imágenes de personas que vienen de Oriente Medio que demuestran que Nicolás Maduro ni siquiera ya se puede fiar de los mismos venezolanos y que está cada vez más arrinconado. ¿Estamos cerca del final del régimen? ¿Son esos tres elementos una demostración de que cada vez Nicolás Maduro está más apretado, más contra la esquina? En fin, dime tú qué es lo que opinas y si son datos suficientes. Con esto te dejo, con esta pregunta te dejo, te espero en los comentarios, escríbeme qué es lo que te parece. Al igual que ojalá me puedas escribir de dónde me estás escribiendo, de dónde me estás viendo. Me gustaría saber de quién es esta compuesta mi comunidad y dónde vivimos, ¿no? Bueno, pues yo te emito este vídeo y grabo este vídeo desde Murcia, desde el Levante Español y con el deseo pronto de pasearme por las playas magníficas de Venezuela y ojalá de verdad eso sea pronto. Con esto es todo, comparte, dale al me gusta, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo o en una playa de Venezuela pronto. ¡Suscríbete!